Pues serás el hombre que me llena el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejano como el horizonte Gritando en el silencio tu nombre a mis labios Solo queda el eco de mi desengaño Sigo aquí en mi sueño de seguirte amando Será, será como tú quieras pero así será Si aún tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así, esa es mi fortuna, ese es mi castigo Será que tanto amor al brazo está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así, con paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Partiendo de deseos con cada mirada Por amarte así, por amarte así Por amarte así, por amarte así Por amarte así